Nombre Poderoso Nombre de victoria, nombre de guerra para su fin Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Nombre Poderoso Nombre de victoria, nombre de guerra para su fin Nombre Poderoso Nombre de victoria, nombre de guerra para su fin Nombre Poderoso Hay poder en el nombre de Cristo 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 Hay poder, hay poder, hay poder Mi alma te alaba Señor Mi alma proclama que tú eres poderoso Vamos Nombre Poderoso Nombre de victoria para su pueblo Nombre Poderoso Nombre de guerra Nombre Poderoso Nombre Nombre de guerra Nombre Poderoso Nombre Poderoso Nombre Poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre Poderoso 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 Vengo a tu altar, Señor Vengo a tu altar, vengo a tu mesa Un de ministros pan y vino a mi ser Restauración de mi genética Su suelo y cuento como y llevo la verdad Nosotros de nuevo pacto Comemos en memoria de ti Hay sanidad, liberación Maná que desde el cielo Vengo a tu altar, vengo a esas mesas Tu vino, aseo y mi copa rebosar Esto es comida verdadera Esto es bebida verdadera Y mi ser celebra Entendémonos a la mesa De nuestro Señor Y comamos de su pan De oro, de su vino Vengo a tu altar, vengo a tu mesa Y con mi ministros pan y vino a mi ser Restauración de mi genética Su suelo y cuento como y llevo la verdad Vamos por un nuevo pacto Y comemos en memoria de ti Sanidad, sanidad, liberación Maná que desde el cielo Yo siempre se vea la verdad, que mi ser Tu ave de esas mesas Que el vino, aseo y mi copa rebosar Esto es comida verdadera Esto es bebida verdadera Y mi ser Él es el maná que bajó del cielo Para darle vida a los hombres, vamos a lavar Vengo a tu altar, vengo a tu mesa De mil vistos pan y vino a mi ser Restauración de mi genética Sucede en cuando convivemos la verdad Por el nuevo pacto Conemos en memoria de ti Hay sanidad, liberación, manaje desde el cielo Desde mi Señor, tú a ver esas muestras Mi niño vacío y mi copa rebosando Es tu esponida verdadera Es tu esponida verdadera en mi ser No sacias, satisfaces mi alma Señor A su nombre La voz de mi amado se escucha La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes y collados Ya viene saltando sobre los montes y collados Mi amado habló y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía y ven Porque aquí ya ha pasado el invierno Se ha marchado, la niña se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción Ya llegó Abre tus labios y dale un cántico nuevo al Señor Es tiempo de fiesta, de celebración ¡Qué alegría! La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes y collados Ya viene saltando sobre los montes y collados Mi amado habló y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía, ven Porque aquí ya ha pasado el invierno Se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción Ya viene A su nombre Tu presencia está aquí Señor Gritos de joven y gracia ¡Hey! ¡Hey! Mi amado me abrió y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía Porque aquí ya ha pasado el invierno Se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción Ya llegó Está mostrado el lluvia se fue No va a ser ¡Gracias!